Voy al jardín de las flores Encontré una mariposa Me dijo que andas haciendo aquí en el jardín de las flores Tengo a cortar unas rosas pa' mandarle a mis amores Buena mariposa de lindos colores Llevan esas rosas a todos mis amores Dile que regreso, que me guarde las flores Un regalo hermoso como son tus colores Música Voy al jardín de las flores, voy a cortar una rosa Pero al cortar yo las flores me encontré una mariposa Me dijo que andas haciendo aquí en el jardín de las flores Vengo a cortar unas rosas pa' mandarle a mis amores Buena mariposa de lindos colores Llevan esas rosas a todos mis amores Dile que regreso, que me guarde las flores Un regalo hermoso como son tus colores Música 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 Música